Bueno mis amigas y amigos, vamos a caminar abajo de la lluvia, aparentemente comencé un vídeo y se silencio, se silencio solo, lo voy a chequear para borrarlo, porque quería hacer un buen vídeo bajo la lluvia, pero aparentemente pues hubo algún problema sexual del teléfono, y se abortó. Déjame llegar aquí al estacionamiento donde tengo mi vehículo, para recogerlo. Aquí está una pizzería, se llama Lisa Pizza, y aquí hacen pizza estilo New York, son una gente de puertorriqueños que vinieron de New York y montaron esa pizzería ahí. Miren, para que se acuesten a dormir. Usted coge este vídeo, y se recuesta en la cama, a mirarlo, y se queda como yuca. Después dice, yuca, yuca, vagadao. Ese piche le está explotado. Aquí tenemos más agua. Agua que cae del cielo, llora mi desconsuelo, no me llores más. A ver, por allá. ¿Qué me habrá pasado que el videíto aquel se cayó? Yo espero que no sea que el teléfono está, ya está llegando a su vida útil, ¿verdad? Eso puede ser. Espero que no, porque me ha dado buen servicio, me ha dado buenos videos. Y pues, mientras, mientras dé buenos videos, pues aquí podemos seguir haciéndolo. Porque, es parte de lo que a mi gente le gusta, miren esta lluvia. Voy a brillar. A dormir, a dormir, a dormir, todo el mundo, oh sí, a dormir, oh sí. Voy a vivir al chubito, va a vivir, el niño, mi malo, de domero. Este es mi pueblo, mi gente, bajo la lluvia, pero hay movimiento, ¿verdad? Hay movimiento, son las seis y pico de la noche. Las seis y pico de la noche. Y pueden ver el movimiento de automóviles, ¿verdad? Un día de esto, pues, hago un video más largo, porque, pues, ya caminé en una calle completa. Y nada, el video se desapareció del mapa. Esta es una de unas cuantas veces que me ha pasado. No sé si es por la temperatura del teléfono que se calienta. Aquí tenemos nuestra iglesia, la están remodelando, ¿verdad? Esta iglesia está en remodelación. Y esta es la calle Paz, ¿verdad? Esta es la calle Paz. Esta es la calle Buter. Esta es en honor a un maestro de escuela que falleció en un accidente de automóvil. Y hace muchos años para allá, para mil novecientos... Fue como para mil novecientos sesenta, sesenta y uno. Quizá un poquito antes. Yo recuerdo, yo era un niño, cuando eso pasó. La calle Buter. Y esta es la calle principal de mi pueblo Aguada. Ya lo pueden ver. Por si acaso se cae, yo espero que no se caiga más nada, ¿eh? Aquí tenemos la calle Colón. Y aquí la iglesia. Esta es la calle principal de Aguada. Por aquí es que hacen el desfile del descubrimiento de Puerto Rico. Y aquí está el estacionamiento municipal que en un momento, en un momento era la escuela, la escuela elemental del pueblo, urbana. Aquí la tenemos. Aquí se hizo este mural con los colores de la bandera de Puerto Rico. Y aquí, pues, el estacionamiento municipal, el cual, pues, es gratis, ¿verdad? Ahí usted viene, de donde venga, sube, estaciona su carro y no tiene que pagar nada. Pues, ahí había una escuela de edificios centenarios, el cual, pues, en su momento hubo objeción de mucha gente, porque no querían que tumbaran los edificios, ¿verdad? Ahí tenemos, pues, el negocio de Frappet, tip-tap, tip-tap. Pues, por el minuto 7, hasta ahora, pues, no sé, no he tenido problema. Y espero hacer, aunque sea, 10 minutos, ¿verdad? Hacer 10 minutos de video. De video. Aquí, pues, ya nos vamos alejando de lo que es la iglesia, la plaza. De hecho, no pasé, no pasé por la plaza, porque eso lo quiero hacer en otra ocasión, en un video más, más elaborado, ¿verdad? Aquí tenemos este, este negocio, bien acogedor. Donde usted puede venir y comerse su Frappet. Ah, un Akai Bowl, que también se preparan aquí. Y aquí tenemos, pues. Ahora, pues, esta es la hora un poquito más lenta, pero hay días que todo esto está lleno, ¿verdad? Esto está lleno. Y como pueden ver por dentro, bien acogedor. Miren la fachada, ¿verdad? Y aquí, pues, tenemos estos murales con los barrios del pueblo de Aguada, ¿verdad? Miren, Guayabos Agüen, Guaniquilla Piedras Blanca, Malpaso Mamén, Asomante Guanábano, Aguada Carrizal, Laguna Naranjo. Aquí en Naranjo, porque yo, esto es de donde viene mi familia. Ahí está Cruz Espinal, Río Grande, Cerro Gordo, Atalaya y Las Marías. Y aquí tenemos el mural, ¿verdad? De la cuna del descubrimiento de Puerto Rico, Aguada. Todo esto que está aquí, pues, se le explica a los turistas cuando vienen en grupo. Hay un joven de Aguada que es el que hace los tours para los visitantes. Así que usted llama al municipio o reserva y ese muchacho, pues, los trae por todas estas calles explicándoles la historia, ¿verdad? De nuestro pueblo. Aquí tenemos Puerto Aguada y nuestros barrios que son todos estos. Esto significa, Puerto Aguada fue, lo que quiere decir es que Puerto Aguada fue que entró Colón. Que no fue por Añasco, ni fue por Aguadilla, ni fue por Cabo Rojo, ¿verdad? Ya con la lluvia, todo el mundo se recoge, el pueblo se muere prácticamente. Ya con la noche, pues, ya los negocios están cerrados, ¿verdad? Ya los negocios están cerrados. Y ya, pues, vamos a dar la vueltecita aquí para recoger el carro. Yo, yo, el video anterior, pues, pasé por esta calle, pero lamentablemente, este, el video, pues, se abortó. Y al abortar, se desapareció. Aquí tenemos un, aquí tenemos un negocio, un pop, se llama Palvo. Juega, ve, ahí, alguien, ojero suave, chuvito. Aquí tenemos a Romos. Estos son negocios tipo pub, todos abren más que de noche, algunos días de la semana. Y aquí, por el vientre, a la calle San José. Este, vamos a pasar por aquí, por la lluvia. Y aquí pues pasamos por la calle San José, la calle Las Panas, que le llaman aquí en agua la calle de Las Panas, y aquí pues más o menos viene siendo el área de la gente más pobre, ¿verdad? Aunque no todos, pero pues esta era el área más pobre de Aguada, la calle de San José, especialmente más hacia adelante, más abajo. Y por aquí pueden ver unos callejóncitos que usted camina y llega a las casas allá al fondo, no hay manera de llegar en carro, sino caminando a través de los caminitos esos, ¿verdad? Los callejóncitos que llevamos aquí. Ya pues, me estoy cansado, ¿eh? Aquí tenemos más callejones, que usted camina por ahí adentro y sigue hasta, casi hasta otro, hasta la orilla de un caño, que se puede llamar así, un cañito, este... Igualmente por aquí, que son las entradas, para llegar a esos lugares, este... Este... Pues mi gente, ya mismo le voy... Vamos a ir recogiendo, porque voy a llegar al carro, ya... Ya estoy cansado de haber caminado en vano. Aquí tenemos más casitas allá, al fondo. Y aquí, pues... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo usted está? ¿Compraste aquí? Aquí, no, no compré. ¿Alquilaste? No, no, no compré. Ok, ok. Yo estoy haciendo un videíto por ahí, para... Claro, con todo lo que he caminado. Cuídate. Este... Pues esta es la calle San José, esta es la calle de la gente más pobre, en un momento dado. No ahora mismo, pero miren las casas que hay. Detrás de esas casas, pues hay otras casas, y detrás de las otras hay otras, y otras, y otras. Entonces aquí, pues aquí les presento, donde fue mi salón de clase de segundo grado, aquí. Aquí había un rancho de casa, y aquí, pues cogimos segundo grado. Aquí, donde está este solar, pues... Aquí había el... estaba el comedor. Y... La escuela principal, la grande, estaba allá. Es donde está el edificio, que les hablé primero. Y ahí, pues habían... Había salones desde primero hasta sexto grado. Sexto grado. Ahí estudié yo, hasta llegar a la escuela intermedia y superior, que ya están a la salida del pueblo. El pueblo. ¿Ok? Volvimos a la calle Paz. Y ya de aquí, pues... Ya me voy despidiendo. El video que hice primero, contra. Ya iba por el minuto... Como... Minuto veinticinco. Y... No sé si fue con la lluvia que se abortó. O es que el teléfono me está... Me está dando... Signos de que ya no va para más nada. Que han sido tantos y tantos los videos que he hecho y borrado. Que posiblemente ya esa memoria... Está caducando, ¿verdad? Juega vida al paquetero. ¡Oh! Aquí esto es una escuelita... Para niños... Eh... De cero grado, ¿verdad? Aquí los cuidan y... Especialmente con niños con... Con alguna... Problema de aprendizaje. Entonces, pues... Ahí... Este... Los enseñan... A encaminarse... Poco a poco en la vida. Pues, mi gente... Ya entré al estacionamiento... Y voy a recoger mi... Mi... El... El chubito móvil. Así que... Ha sido un placer... Haber caminado con ustedes un ratito. Eh... Espero que haya sido de su agrado... Como siempre... Este es su amigo... Chubito... El nene de Don Nelo... Y doña Tomasa... Del barrio de Aranjo... De Aguada, Puerto Rico. Déjame cerrar la... La sombrilla... Porque... Pues... Ya... Ya no estamos... Ya estamos bajo techo, ¿verdad? Vamos a caminar hasta el balconcito... Y ahí terminamos. Así que... Recuerden... Denle like... Suscríbanse... Saludos... Para todo... Que no llegue saludos... Porque cuando se camina... No es muy fácil... Saludar, ¿verdad? Pero... Siempre... Le estamos... Bien agradecidos... Déjame buscar aquí... A un... Un niño... Pero... No sé si es que cumple años... Pero... Me enviaron... Para que él saludara... Y ahora lo voy a hacer... Con mucho gusto... ¿No? Eh... Vamos a buscarlo aquí... Ajá... Edwin Vélez... Es un sobrino de Edwin Vélez... O nieto... Nieto político... Y su nombre es... Iván Ortiz... Es nieto de la esposa de Guille... Y también... Dice que cumple años mañana... Así que... Cumple años feliz... Te deseamos a ti... Cumple años... Diarivan... Cumple años feliz... Feliz... Feliz en tu día... Amiguito que Dios te bendiga... Que reine la paz en tu día... Y que cumpla... Muchos más... También quiero saludar a sus papás... Nery... Y Cifre... De parte de... Este... Edwin Vélez... Y Guille... Así que está saludado... Mi amiguito... Iván Ortiz... Así que... Aprende a jugar billar... Nos vemos mi gente... Chau... Se les quiere...